El concejal Marvin Martínez dio a conocer que el gobierno debería de tener un acercamiento con el sector empresarial para que no se continúen los desempleos y agudizar aún más la economía. Pero sí debería de garantizar, al menos que las empresas privadas tengan una seguridad jurídica para que ellos, que son los generadores de empleo, puedan trabajar bien. Fíjate que luego que despidieron, después de la crisis, a aquellos funcionarios o empleados públicos, digamos de algunas alcaldías, que los despidieron en febrero, decidieron congelar todas las plazas hasta el 2022 o 2023. Entonces, nosotros vemos que para los militantes del Frente Sandinista, las plazas que tienen han sido congeladas para mantenerlos a ellos dependiendo siempre del Estado. Pero como te dije, el Estado no es esa fuente inagotable o una fuente generadora de empleo, sino que debería de garantizarle. Y vemos todo lo contrario. Martínez agrega que el gobierno debería de generar confianza, que es lo que necesita dicho sector empresarial. La circunstancia, la situación en la que estamos los nicaragüenses, y en especial en la función pública, deberíamos de estar nosotros enfocados, o el gobierno debería de estar enfocado, en generar esa confianza que necesita el sector empresarial. Cada vez más empresas están cerrando. En estos momentos de crisis, en estos momentos donde la familia debería de estar unida o debería de tener la seguridad laboral, vemos que está en angustia, porque el Estado no le garantiza una estabilidad ni económica, ni política, ni emocional. O sea que el gobierno debería de buscar de alguna manera el acercamiento con empresas privadas. La única forma, la única forma que esto se debe solucionar, él no lo ha retomado. En el gobierno, en especial este gobierno, tiene el poder en sus manos de hacer muchas cosas. Tiene en sus manos de generar esa confianza al sector empresarial para que el sector empresarial siga generando empleo. Tiene el poder en sus manos de que todos los procesos electorales de ahora en adelante sea contada la voluntad popular. Tiene en sus manos la justicia, tiene en sus manos darle estabilidad emocional a todas esas madres que están sufriendo porque sus hijos están presos, porque sus hijos quedaron, están en el exilio, porque sus hijos quedaron enfermos de una o de otra manera a raíz de la crisis. Pero si no se ve esa voluntad, más migración de nicaragüenses hacia nuestros vecinos países vamos a tener. Noticias 12, Darlene Tellez.